Ya me cansé Que ella te espera, que se hace tarde, que tú te vas Siempre te vas, llevándote mi vida Tú te vas, dejándome vacía Tú te vas, dejándome pidiendo más y más Siempre te vas, llevándote mi vida Tú te vas, dejándome vacía Tú te vas, dejándome pidiendo más y más Ya me cansé, no aguanto más Siempre esperando que me des tu otra mitad Siempre es igual, siempre es igual Que ella te espera, que se hace tarde, que tú te vas Ya me cansé De este juego tonto y desigual De ahora en adelante ya verás De mí solo tendrás lo que me das Ya me cansé Ya me cansé Y no tienes derecho a reclamar Si ahora solo recibes la mitad Y ahora te toca a ti Pedirme más Pedirme más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!